¿Qué tal? Muy buenas tardes. Consejería de Sanidad intenta acercar posturas con los sindicatos para frenar la huelga en atención primaria contra el plan de las urgencias extrahospitalarias puesto en marcha en octubre. Varias plataformas han convocado otra huelga de tres días que empieza hoy para protestar por la falta de profesionales en los puntos de atención continuada. A esta hora reunión extraordinaria de la mesa sectorial. Juan Giraldez. Cosas, el gremio de las librerías celebra hoy su día en Madrid. Hay unos 400 establecimientos en la región. Los libreros se quejan de las numerosas incidencias en el registro para el bono cultural, lo que dificulta que los jóvenes compren libros con la ayuda gubernamental de 400 euros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pedro Sánchez anunció ayer la reforma del delito de sedición que reduce la pena de 15 a 5 años. Una reforma que hoy han presentado por la eliminación del delito de sedición anunciada por el presidente del gobierno. Díaz Ayuso acusa a Pedro Sánchez de firmar la rendición del Estado de Derecho ante, dice, los golpistas. Continúa la huelga de médicos de urgencias tras terminar sin acuerdo la reunión extraordinaria convocada con la mesa sectorial. Desde hoy está el domingo. Además, varias plataformas han convocado un nuevo paro contra la falta de profesionales en estos centros. El sindicato AMITS pide la dimisión del consejero de Sanidad, Juan Giraldez. Última hora. ...para ver cómo se circula en este viernes, en el que además las caídas. Judith García. Si calla el selectivo español casi cuatro décimas, sostiene como puede los 8.100 puntos y esto le impide cerrar la semana completa. Gracias Judith. Fin de semana por delante, en el que, como veíamos hace un rato, pues parece que vamos a tener que sacar el paraguas. Sí, entre hoy y mañana no se descartan precipitaciones y eso sí, el fin de semana con temperaturas relativamente suaves. A lo largo de la próxima semana la tendencia terránea va avanzando hacia el interior de la península ibérica. Nos deja esas trazas de precipitación que se van moviendo a lo largo de estas próximas horas, sobre todo a puntos de la sierra, aunque no se descartan algunos chubascos y regularmente repartidos por el resto de la región. En cuanto a temperaturas máximas, que pueden ser un poquito más altas en el centro y en el sur, perdemos algún grado hacia localidades de la sierra. Miraflores se queda con 13 a mediodía, 17 Madrid, 21 en Aranjuez. Y el domingo vuelve a salir el sol y las temperaturas con pocos cambios. Alcádiz por 2 a 1. Por cierto, en este punto vamos a recuperar esa última hora con la que abríamos este informativo. Los sindicatos rompen las negociaciones con la Consejería de Sanidad. No hay acuerdo y la huelga continúa adelante. Para el bono cultural del gobierno, que dificulta que los jóvenes puedan comprar libros con la ayuda de 400 euros. Se realiza por primera vez en España. La localidad elegida es Torrejón, donde enormes bloques de hielo de 120 kilos empiezan ya a transformarse en bellas y frágiles esculturas. Vuelven después de 8 años alejados de los escenarios, pero seguro que le recuerdan. Son melocos.